Oigan, ya no puedo más, de verdad que ya no puedo más. Me he hartado, tengo tanta ira dentro de mí, que al final he decidido, oye, saca toda esa ira que tienes y úsala como gasolina para destrozar sus mentiras, desmontar sus argumentos, que no es que nos vengan diciendo una semana, un mes, un año, es un argumento ridículo, que usan cada vez que pueden, porque, ¿qué es lo que pasa? Oigan, hacen el ridículo, hacen el ridículo, media temporada, y ya prácticamente la temporada entera tirada a la basura, y es ahí cuando, oh, oh, vamos a sacar a Kubarcy, vamos a sacar de repente a Ford. Oye, que nos pueden meter tres goles, nos pueden humillar, pero, oh, oh, ahora que ya no tenemos nada que ganar y no nos jugamos nada, sacamos a Kubarcy, sacamos a Nico González, la temporada otra, sacamos otra temporada a Elias Moriba, otra a Ricky Puck, y es así año tras año, tras año porque hacen el ridículo, no aspiran a absolutamente nada, ni a una Europa League, y usan la excusa de que, ah, pero tenemos muchos jóvenes, y claro, la gente que no está en seguimiento continuo con estas, con estos impresentables, se lo cree, y va a Transfer Market, que ya conocemos lo que es, 90 millones a Pedri, 100 millones a Gabi, Yamin Yamaa, oh, tiene dos goles en la liga, 90 millones, y Ibrahim, que te hace escándalos en Champions, te decide partidos, le pondrán 20 millones. Pero bueno, como nosotros sí tenemos seguimiento continuo, ¿qué es lo que toca? Sacar esa ira para desmontar sus mentiras, es lo que voy a hacer. Pero primero, uno que otro video que me encontré en Twitter, que para levantar un poco los ánimos y sonreír, que también hace falta. Venga. ¡Venga, va, va, va! De verdad, oigan, que no sé quién hace este tipo de cosas, pero es buenísimo. Y lo del PSG también, el día que, oh, 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 se las metió muy profundo con un hat-tricky, no me acordaba esa cosa, pero bueno, muy bien, muy bien. Simplemente un intermedio para calmar los ánimos, reírnos un poco, y ya de vuelta al tema, porque también, viendo Twitter y esas cosas, veo esta imagen y que sale Madame Seitan, pasióncita blaugrana, a ponernos este relato, de los Ford, de los Marguio, que en una semana acaban en el Valencia, como si fueran los Avengers, los Avengers contra Ultron, y que van a salvar al mundo. Ajá. Ya quisiera ver, yo cuando empezó la temporada, que aspiraban a algo, porque es la palabra, aspiraban, ¿con qué es lo que jugaban? Y si nos damos cuenta, jugaban con esto. Bueno, a ver, ¿qué encuentran que está de la masía, además del césped que tanto le gusta a Xavi? ¿Quién? ¿Cundé, tal vez? No. Bueno, Joao Félix, no tampoco. Lewandowski, no, no me suena a Lewandowski. ¿Kanse? No. ¿Terstegen lleva? Ah, no, tampoco. Bueno, igual, y ver simplemente la alineación de un partido puede ser un poco limitado, así que vamos a analizar el roster. Christensen, bueno, no me suena mucho la masía. ¿Kundé? No, ya comenté lo de Kundé, ¿no? A ver, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, Cancelo, no, según yo, no me acuerdo muy bien, pero creo que viene del Bayern. Sí, ¿no? Pedri, desde Chiquetito. Ah, no, es Canario. Bueno, Gundogan. No, viene en el City también. Este guardiola lo podemos considerar como enseñado por la masía, pero no, no, no. Frenkie de Jong, que le gusta mucho el opinólogo, pero no, tampoco. Bueno, Joao Félix. Si juntas al Atlético de Madrid con el Barça, que es lo que pasa normalmente, son como que una alianza contra el Madrid, lo puedes considerar de la masía, pero no, no se lo doy. Ferran Torres, cerquita, pero no. Rafinha, me suena el nombre, pero Rafinha igual queda un poco más. Lewandowski, no, no, tampoco. Igual es que estoy equivocado yo y no conozco. Igual y me falta aquí ponerme a estudiar los libros, verme la película de, ¿de quién? De Koeman, que es lo que hay, lo de Koeman. Pero, bueno. Igual y una alineación era muy limitado. Ver el roster de ahora también es muy limitado. Veamos los fichajes bombas que hicieron las temporadas pasadas. Dembélé, bueno, lo fichan por 140, 120 por ahí y lo venden por 50. Negocio redondo. Coutinho, bueno, un poco más de lo mismo. Como rendimiento en el campo, pero económico no fue muy bien. Griezmann, oye, top 1 mundial. ¿Qué te puedo decir? Y ya por último, al que me quiero analizar bien es el de la masía. Porque lo tachan y tiene ahí el sticker, el sello de la masía, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Oye, no a Blaise Larraujo que tiene 229 meses cuando llega al Barcelona. Prácticamente llega como un alabín y lo enseñamos desde Chiquetit. Solo 229 meses. Ah, es verdad. Bueno, discúlpame, no lo sabía. Entonces, veamos el equipo que puede tener la cantera del Real Madrid, la fábrica. Veamos el equipo que puede hacer la siguiente temporada, considerando que fichemos a Casemiro y a Odegaard. Si estamos aquí para ser ridículo, bueno, hagámoslo. Empezando por abajo, bueno, Lunin, ¿qué temporada está siendo Lunin? Canterano. Fran García, desde Chiquetit, como decían, Canterano. Perfecto por la izquierda. Después Nacho. Tenemos a Lucas también. Tenemos al que puso la piedra de Valdebebas también, que está siendo, uff, qué temporada. Carvajal. Y como les decía, consideremos al supercanterano Casemiro, ¿no? Si estamos considerando a Araujo, que llega con 229 meses, bueno, Casemiro también. Luego, Odegaard también. Uff, oye, puro jugadorazo aquí estoy viendo, ¿eh? Y que ni se diga el siguiente. Valverde. Canterano, desde Chiquetito. Bueno, lo enseñamos desde que tenía dos años. Mbappé, oye, ¿cómo no voy a mencionar a Mbappé? Que, uff, desde 13 años también aquí jugó partido también. Buah, hay que considerar a toda la cantera del Madrid. Rodrigo Góez, oye, que prácticamente yo lo vi pasando por Gran Vía desde que tenía dos años. Básicamente, creció respirando madridismo y de Vinicius, ni que se diga también. Un día me lo topé en el McDonald's de la Gran Vía y ese que está frente a la tienda de Adidas, cuando tenía solo tres años. Así que, básicamente, nuestro equipo titular, oye, de ganar lo que sea, que no nos hablen luego de cantera, cartera, que tenemos aquí. Vaya equipo súper dotado. Así de ridículo como son ellos, no se dan cuenta, pero suenan igual. Pero bueno, yo creo que ya demostré lo que quería demostrar. Vayamos a más ridículos que ya no me sorprenden, ya no estoy acostumbrados, pero veámoslo. Así desafía Pedri a la estadística. Es uno de los mejores asistentes sin asistir. El Big Data sitúa al Barça como el líder de la liga. Y hay gente que le pagan por escribir esto. Que ahora que lo pienso, oye, cosas como estas es al final lo que ven de hoy. ¿Quién puede decir lo más ridículo para que la gente se burle de ellos? Y lo cual, tengan más visitas, tengan más relevancia, por así decirlo. Y es lo que hacen, a lo que juegan. Por eso existen los Jota Jordis, por eso existen los Cristóbal de Soria. A día de hoy creo que lo que te hace más relevante es saber quién puede hacer más el ridículo. Y esto va en todos los géneros de lo que hay ahora. Música, chiringotes, periodismo. Quien haga más el ridículo es el que más visitas va a tener. Bueno, igual y un día monto aquí un circo, ¿no? Nada de broma. De verdad, de verdad, de verdad, que este vídeo me ayudó. Para sacar toda esa ira que decía desde el principio, me ayudó bastante porque estoy limpio. Lo saqué todo. Así que ya lo voy dejando por aquí. Te agradezco verdaderamente que hayas llegado hasta el final. Es lo que más ayuda. Y también todo el apoyo que le da al canal. Likes, visitas, comentarios, todo lo que sea. Siempre estar aquí lo aprecio mucho de verdad. Ahora sí, que tengan muy buen día. Díganme qué piensan de sus ridículos. Que tengan muy buena noche. Y nos vemos en el siguiente. A la Madrid y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!